Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Youtube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de la actualidad de Club Deportivo Águila Quien ayer 8 de agosto oficializó la salida de Agustín Castillo como técnico del conjunto migueleño Mañana miércoles 10 de agosto se anunciará el nuevo timonel Pero desde acá vamos a analizar lo que ha sido esta segunda etapa del profesor Agustín Castillo en el banquillo de Águila Para un poquito tratar de concluir que tan bueno ha sido, si la decisión es correcta, etc, etc Desde ya les digo que si ustedes quieren aportar lo pueden hacer por acá abajo en la cajita de comentarios Dicho eso arranquemos entonces me parece que con lo oficial, lo concreto El comunicado de Club Deportivo Águila a través del cual conocíamos que la popular chochera no seguiría al frente de Águila El conjunto migueleño comunica a su afición y prensa que este día se ha llegado a un acuerdo con el director técnico Alberto Castillo Para la rescisión del contrato que lo vinculaba con la institución Agradecemos al profesor por todo el trabajo y esfuerzo empleado durante las tres temporadas al frente del club Les deseamos o le deseamos lo mejor en sus proyectos En los próximos días estaremos informando acerca del nuevo director técnico Que tomará las riendas de nuestro equipo para enfrentar el torneo Apertura 2022 Yo creo que lo primero que hay que concretizar es que el profesor Castillo llega para el tramo final de la apertura 2021 Donde toma a Club Deportivo Águila, lo clasifica a la liguilla pero cae ante 11 Deportivo Posteriormente y es el único de los tres torneos que dirige completo Es el clausura 2022 donde sabemos que llevó al conjunto emplumado hasta la gran final de nuestro fútbol salvadoreño Eso es lo primero a concretizar Luego creo que es bueno que observemos los números que tuvo el ex entrenador de Águila Y a partir de ahí pues empezar a ver cómo fue esta segunda etapa Sus números, los números de la chochera al frente del cuadro migueleño Fueron 41 partidos de los cuales 39 fueron de liga y los dos últimos en liga con Kaká Sumó un total de 19 victorias, 15 empates y 8 derrotas Realmente perdió muy poco para el tiempo que estuvo dirigiendo 63 goles a favor que me parece una producción bastante buena Más de un gol por partido Y 37 goles recibidos Menos de un gol por partido encajado Además a esto hay que sumarle y como bien lo dijimos Que Club Deportivo Águila llegó a la final de clausura 2022 Y se agenció con el subcampeonato de dicho torneo Yo creo que solo por números podemos ver que la etapa de Agustín Castillo Ya digo, estadísticamente hablando no ha sido realmente mala Generó muchas victorias, creo que ha sumado bastantes puntos Y si solo fuera por estadísticas me parece que la decisión francamente no tendría sentido Pero como yo siempre lo suelo decir, no solo los números se deben de analizar al momento De tratar de explicar los porqués del fútbol Aún así, estadísticamente hablando, los números de la chochera fueron bastante buenos Me parece que incluso el llegar a la final es algo positivo Hay mucha exigencia en el cuadro emplumado y eso es totalmente normal Pero llegar a una final ya me parece un mérito bastante grande por parte de la chochera A ver, ahora analicemos un poquito lo que es o lo que era el estilo de juego De Agustín Castillo con el conjunto negro-naranja Lo primero que podemos decir y que era lo más claro es que era un equipo que quería la posesión Si cada vez que la tenía Águila sabía fluir con la pelota Porque tiene y tenía en los anteriores campeonatos muchos jugadores de buen pie Kevin Melara, Marlon Trejo, Gerson Mayen, Fabrizio Alfaro En su momento Jan Maciel, Kevin Santamaría, Edgar Medrano Y así podemos hacer un largo etcétera La verdad es que Águila se caracteriza y se caracterizó desde que Agustín Castillo lo tenía Por ser un equipo de muy buen trato de balón Que cada vez que la tenía sabía hacia dónde debía de llevarla Y hacia quiénes debía de trasladar la pelota Para que, como popularmente se dice, se sintiese más redonda Que fluyese la posesión de manera muy adecuada Lo segundo era que los laterales por fuera siempre tenían que tener una altura bastante Valga la redundancia, alta en el campo Y que, gracias a eso, los media puntas se podían venir por dentro Si ustedes se fijan en la era de Agustín Castillo No es que Águila tuviese extremos, extremos puros como tal O tantos Me parece que Dixon Rivas era el que más se acercaba a esa posición Pero luego, Kevin Santamaría, Edgar Medrano, Santos Ortiz, ahora Jomao Williams Son jugadores capaces de ir por dentro Y en ese sentido, la chochera le pedía, le exigía a sus laterales que pudiesen correr toda la banda Tanto Marlon Trejo como Kevin Melara tenían, o debían de tener una Una influencia bastante grande al momento del quehacer ofensivo para el cuadro migueleño La tercera característica que podíamos denotar de este equipo Es como trataba de explotar el contragolpe Si bien es cierto, Águila en un principio quería dominar los partidos Ser quien llevara la iniciativa, quien tuviese la posesión Pero en el momento en el que el cuadro negro-naranja se ponía en ventaja U obtenía una ventaja lo suficientemente holgada Entonces empezaba a replegar un poquito más Detener la presión Y tratar de contragolpear, aprovechar la velocidad Ya que tenía, o más bien sigue teniendo A muchos jugadores capaces de hacer daño en transición, en velocidad Sobre todo a campo abierto Y con eso terminaba de finiquitar los partidos el equipo del peruano Y finalmente la contundencia en las áreas Todo hay que decirlo Ya vimos que era un equipo que marcaba bastante Y un equipo que creo yo tenía un buen medio, un buen promedio de goles recibidos De goles encajados Tanto así que en el torneo anterior Águila fue el equipo más goleador y menos goleado del clausura 2022 Eso te define que Águila dominaba las áreas Porque tenía jugadores con calidad diferencial En cada una de ellas sí tenía mucho gol arriba Y los defensores eran muy sólidos atrás Aparte de que Benji Villalobos realmente es un buen arquero Por mucho que se le critique Pero es un buen arquero Y terminaron siendo, ya digo, la defensa menos vencida de todo el campeonato Ese era el estilo de juego Del equipo de Agustín Castillo Me parece que era lo más notorio Lo que podíamos denotar prácticamente en casi cada partido Ahora, no significa que esto fuese color de rosa Aquí estamos destacando lo bueno porque obviamente tenía cualidades positivas Pero también, cualitativamente hablando, había los famosos peros Que me parece que terminaban de hacer que no convenciera del todo su juego Y de esto vamos a hablar también El control a medias de los partidos Yo creo que esto era lo más notorio para el equipo de Agustín Castillo Y que quizás, por el hecho de que Águila tenía mucho gol No se notaba demasiado Pero acabamos de decir que Águila era un equipo que explotaba el contragolpe Bueno, había partidos en los que no podía imponer su dominio Que no podía imponer su ritmo Que no podía imponer las características de partido que quería Agustín Castillo Y por lo tanto, Águila se desconectaba Perdía el medio campo con suma facilidad Tenía que defender muy cerca del área Pero claro, como tienes muy buenos defensores Parecía que el daño era menor de lo que realmente cada partido le exigía Yo lo he dicho, hay varios partidos como El que más parezco lo tengo o el que mejor recuerdo Es un municipal limeño 0, Águila 3 en Santa Rosa de Lima El partido en el primer tiempo me parece que el limeño es mejor que Águila E incluso en la segunda parte lo presiona en su propio campo Y a Águila le costó mucho salir Pero tienes a un jugador como Keren Santamaría Y otro como Edgar Medrano Que terminan decantando el partido Porque claro, con todo respeto Había más calidad diferencial en ese Águila que en el municipal limeño Y así podemos encontrar otros ejemplos Que al final salvaban a Águila Más por la calidad individual Que por el volumen de juego colectivo Y eso en los partidos en los que Águila no conseguía el resultado Ya sea porque sus piezas de arriba no estaban finas O porque los de atrás tenían pequeños detalles de errores en defensa Se terminaban notando más Y yo creo que el partido donde mejor se nota eso O donde la mayoría más lo notó Fue en la final del clausura 2022 Donde Águila se pone arriba en el marcador Águila consigue estar con un jugador más en cancha Y aún así no es capaz de imponer condiciones Luego podemos hablar de que sí Que el equipo trató de contragolpear Porque ya tenía la ventaja Pero teniendo uno más Y con la calidad que tenía Águila Creo que lo correcto era tratar de definir el partido Y luego si ya quieres Ya con el 2 o 3-0 Cerrarlo totalmente Cuando me parecía Hubiese sido un poquito menos complicado El poder llegar hasta ese punto Pero era ese control a medias De Club Deportivo Águila Lo que hacía que los partidos fueran muy caóticos Incluso algunos Ya digo que parecían más que cerrados La serie contra Jokoro En ese mismo torneo Es más complicada de lo que pareció Porque Águila no termina de definir Y Jokoro se envalentona Se le viene arriba Y bueno Cerca estuvo de causarle Por lo menos un disgusto Al cuadro migueleño Un pequeño sustito Luego La fase de presión cuestionable Yo creo que este equipo Si intentaba presionar arriba Pero me dio la sensación De que la presión No era coordinada Y por lo tanto No era eficaz En todos los partidos Si Muchas veces El equipo estaba colocado Si en una posición alta Del campo rival Para tratar de Tapar la salida Pero la presión No era buena Porque los jugadores Caminaban No terminaban de apretar A los defensores rivales Y estos podían salir Con comodidad Y luego al momento De retroceder No todos colaboraban En esa fase defensiva Lo que hacía que Águila dependiese Mucho más De su defensa Sobre todo centrales Y porteros Para tratar de mantener El cero en la portería Y algo que he querido Poner como interrogante Porque se le ha criticado Mucho al Profe Castillo Es La lectura de los partidos Realmente era mala Yo creo Que Obviamente Agustín Castillo Tuvo Sus ciertos errores Al momento De leer partidos Pero A mi me parece Que esto es un poquito Consecuencia también De la plantilla Que se arma No quiero Quitarle responsabilidad A Agustín Castillo Porque obviamente Cuando se pierde Y te han superado Tácticamente Pues el El entrenador Tiene que ver En esa superioridad Del rival Sin embargo Y a esto es lo que voy Creo que Águila Tiene tantos perfiles Ofensivos Que muchas veces No es que le quieras dar O no es que le des Una lectura Incorrecta a los partidos Sino que estás Utilizando lo que tienes En el banquillo Y no con eso estoy diciendo Que los suplentes De Águila Sean malos En absoluto A mi me parece Que Águila Tiene uno de los mejores Banquillos De todo el fútbol Salvadoreño Pero por ejemplo Si en el medio campo Quieres rotar algo Para Gerson Mayen Para Fabricio Alfaro Y hoy para Luis Acuña Antes Jan Maciel ¿Qué te quedaba? Bueno Ahora tienes a Wilson Rugama Pero ya no tienes más Y no se le da cabida Por ejemplo A Franklin Torres Que es un mediocampista Talentoso De la Reserva de Águila Por poner un ejemplo Entonces tenías Poca rotación en el medio Y no podías Refrescar el equipo No podías darle otra opción Entonces creo que sí Sí, obviamente La chochera Tiene su culpabilidad Pero creo que la plantilla Si bien es buena No está del todo Bien armada Como parece Para poder darle Soluciones al equipo En contextos Vamos a decir Complicados Ahora Dicho eso Lleguemos a las Conclusiones Entonces De este debate Para mí Había un desgaste Evidente Con Agustín Castillo Desde varios sectores Y creo que eso Lo confirma No sé si sin querer No sé si sin querer Perdón Pero lo confirma Alex Amaya De Cid Director deportivo De Club Deportivo Águila Ayer da unas Entrevistas Y menciona Que había un desgaste No clarifica Para qué sectores Pero para mí Es obvio Primero que había un desgaste Con la afición De hecho en redes sociales Yo utilizo mucho Twitter Y sé que Twitter Es una red social Donde la toxicidad Abunda Pero incluso aficionados Que son muy leales Y muy positivos Con Águila Noté que había un descontento Desde ya hace un tiempo Con Agustín Castillo Entonces creo que la relación Técnico Con afición Estaba un tanto Desgastada Y eso generaba presión Para la directiva Entiendo que Dentro de la directiva Entiendo Supongo Había también Una división Y Según lo que él explicaba No se tomó En cuenta Los jugadores Pero me imagino También en el banquillo O dentro O en el interior De Águila Algún que otro Ro se pudo Haber estado Aún así Él mencionó La palabra desgaste Eso es lo concreto Que podemos decir Desgaste Hacia ciertos sectores De lo que conforman Águila Y por eso La relación Ya no era viable Continuarla Eso sí Yo pienso Que el timing No ha sido el correcto Si bien es cierto Porque se ha parado El torneo Solo tenemos Una fecha jugada Más los dos partidos De Liga con Kaká Pero creo que Si vas a evaluar Por lo que dijo Alex Amaya del CIR Si vas a hacer Una evaluación De plantilla Técnico Y jugadores Para tomar Decisiones En bien del equipo Y hacer los cambios Necesarios Se tienen que hacer Antes de comenzar El torneo Porque claro El nuevo técnico Que llegue Se llegará a encontrar Una buena plantilla No vamos a decir De la noche a la mañana Que el plantel de Águila Ya no sirve Como popularmente Se suele mencionar Y que no le puede sacar jugo No, por supuesto que no Esta es una de las mejores Plantillas Del Redondo Nacional Pero si el entrenador Que viene Tiene una filosofía Diferente Y necesita Jugadores diferentes Todavía hay mercado Pero que tanto Podrá fichar Entonces yo creo Que el timing No ha sido el correcto Y si se ha tomado En cuenta Como lo dice Alex Amaya del CIR La final perdida Y eso ha pasado factura Entonces quizás La decisión Tuvo que haber sido Antes Ahora Ya la decisión Ya la decisión Está tomada No hay vuelta atrás No se puede retroceder A lo hecho Así que yo creo Que Águila Necesita pensar Ahora mismo En un proyecto Y en darle paciencia En otorgarle tiempo Al nuevo entrenador Que llega a dirigir Las filas Emplumadas Y repito Con algo que dije antes Yo entiendo Que en Águila Hay mucha exigencia Es uno de los equipos Obligados Más ahora Que lo han superado En títulos nacionales En ganar cada campeonato Y por lo tanto La presión La frustración Que hay por parte De diversos sectores De Águila Que aficionados de Águila Sobre todo Es mucho mayor Pero si Se sigue con esta No quiero decir Que es ideología Pero con este Con estas decisiones Deportivas De prácticamente Cada uno Cada dos torneos Ir cambiando de técnico Entonces El éxito Estará mucho más lejano Ahora mismo Águila Necesita estabilidad Necesita un proyecto Necesita A un líder Que aunque este torneo No consiga el campeonato Que sepas que va a tener Uno Dos Yo bueno Por lo menos yo diría Dos o tres campeonatos Para seguir formando su idea Para formar su equipo Para llevarle las piezas Que necesita Y a partir de ahí Águila Encontrar lo que quiere Que es la corona Número 17 Volver al puesto Como segundo Equipo Con más títulos En el redondo nacional Y si es posible Incluso Pues alcanzar Muchos más trofeos En el medio plazo Eso es lo que quería Mencionar Acerca De la destitución O más bien La rescisión De contrato Porque ha sido Entre ambas partes Según dice El comunicado De Águila Pero el tema Es que Águila Tendrá nuevo técnico Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Seguimos con más contenidos De la Liga Mayor de Fútbol Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau